Permiso, presidenta. Buenos días a todas y todos. En los últimos días, quienes niegan la voz del pueblo que, a través de las urnas, dio su mandato, han lanzado una colección de mentiras, exageraciones, calumnias y tergiversaciones contra el actual gobierno, reviviendo la falacia de que vamos hacia una dictadura sin considerar que al expresar sus falsedades ponen en evidencia la contradicción. Ernesto Zedillo, presidente de México de 1994 a 2000, rompió con su silencio para defender al Poder Judicial que él creó y que, según las encuestas, la mayoría de los mexicanos reprueba y considera corrupto. A 24 años del fin de su gobierno, pocos recuerdan la herencia de las políticas de Ernesto Zedillo, aunque todas y todos las seguimos padeciendo y pagando. ¿Cómo fue el gobierno de Ernesto Zedillo? Veamos el video del detector de mentiras. Desde su exilio dorado en empresas y organismos financieros de Estados Unidos, Ernesto Zedillo reaparece como el nuevo guía moral de una derecha extraviada, molesta, derrotada ante la mayoría del pueblo y dicta cátedra de autoalagos. Uno, es mentira que Ernesto Zedillo creó un Poder Judicial independiente y garantizó la división de poderes. El primero de noviembre de 2024, Ernesto Zedillo publicó un artículo en el Washington Post en el que asegura que con su reforma de 1994 consiguió un Poder Judicial independiente, omitiendo que fue un decretazo del mismo Zedillo el que rediseñó la Suprema Corte de Justicia y que 30 años después, alrededor del 70% de los mexicanos considera un órgano corrupto e ineficaz. Entre el 5 de diciembre de 1994 y el 26 de enero de 1995, en menos de dos meses, Ernesto Zedillo presentó y promulgó las reformas a 20 artículos de la Constitución, aprobadas con mayoría en el Congreso de la Unión por el PRI y el PAN, que mediante la figura de jubilación inmediata separó de su cargo a los 26 ministros de la Corte. Los 11 ministros de la nueva Suprema Corte no fueron electos más que por el dedazo de Zedillo en acuerdo con el PRI y el PAN. Tan es así que el columnista Raimundo Riva Palacio comparó esta medida con lo realizado por el dictador peruano Alberto Fujimori y consideró que la reforma judicial era el equivalente a un golpe de Estado técnico, pues rompía con la división de poderes y la inmovilidad de los jueces establecida en la Constitución. Zedillo ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en su Suprema Corte. Esta actuó a modo del Poder Ejecutivo sin cuestionar o analizar medidas tan graves como el coba-proa, el anatocismo o cobro de intereses sobre intereses, el ilegal rescate carretero o la privatización de ferrocarriles de Mecdó. Hoy Ernesto Zedillo se presenta como el salvador de la economía mexicana luego de la crisis de 1995. Pero esto es mentira. Zedillo, el PRI y el PAN endeudaron a todos los mexicanos convirtiendo las deudas privadas en deudas públicas. En 1995, Ernesto Zedillo activó el Fondo de Protección al Ahorro, FOBA-FROA, convirtiendo en deuda pública la deuda de los bancos que entonces ascendía a 552.300 millones de pesos. El 12 de diciembre de 1998, en contra de la voluntad popular, los diputados del PRI y el PAN aprobaron la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Actualmente, uno de cada 10 pesos de la deuda interna de México corresponde al FOBA-FROA, la cual ya alcanza 1.096.877.7 millones de pesos. Mientras el gobierno de Zedillo rescató a los bancos, según cifras oficiales, generó 4.714.000 pobres alimentarios, propició que 4.330.000 personas entraran en pobreza de capacidades y condenó a 5.681.000 personas a la pobreza patrimonial. Los ministros heredados de Zedillo determinaron en 2005 no revisar las irregularidades del FOBA-FROA en cuatro bancos. 3. Las matanzas de Aguas Blancas y Actial, los derechos humanos que Zedillo no defendió. Aunque en su artículo del Washington Post, Ernesto Zedillo se define a sí mismo como un demócrata, las masacres de Aguas Blancas y Actial lo definen de otra manera. El 28 de junio de 1995, 17 campesinos fueron asesinados por policías y agentes judiciales quienes dispararon contra los indefensos campesinos a tres kilómetros del poblado de Aguas Blancas, Guerrero. El 22 de diciembre de 1997, un grupo de 60 paramilitares disparó con armas exclusivas del ejército contra un grupo de indígenas tzotziles mientras se encontraban orando dentro de una ermita con un saldo de 45 personas muertas. En 2009, la segunda sala de la Suprema Corte determinó que el Estado no debía pagar compensación a dos detenidos de la matanza de Actial que pasaron 11 años en la cárcel. 4. Las privatizaciones de Zedillo, el despojo a todas y todos los mexicanos. Ernesto Zedillo continuó con la política neoliberal y las privatizaciones iniciadas por Carlos Salinas de Gortari. De 1994 a 2000, Zedillo privatizó puertos, aeropuertos, minas, satélites y el negocio del gas. La privatización férrea se llevó a cabo mediante la concesión a empresas privadas por 50 años, incluida una al Grupo Ferroviario Mexicano, empresa filial de Union Pacific, en la que Ernesto Zedillo participó en su consejo de administración tras finalizar su presidencia, materializando así la puerta giratoria. Durante su gobierno, Zedillo benefició a una empresa ferrocarrilera privada y luego ésta lo benefició a él. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, creada por Ernesto Zedillo en 1995, nunca se opuso a las privatizaciones del gobierno zedillista, a pesar de que el pueblo de México sí lo hizo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Nos acompaña también Carlos Torres, subsecretario de Bienestar y quien nos ayuda también con todos estos datos que presentó Zoe Robledo.